qué onda raza que una raza era que andamos aquí andamos en el rancho ortega ortega berry fans venimos aquí a hacer blog y estamos aquí en este bloque que está acá arriba donde están los pinos no sé si alcanza mirad están los pinos mira y este andamos aquí en el rancho ortega ortega berry fans y pues se ve que se ve que si están van a estar mismo en el día la presión de este rancho porque pues esto pues apenas están desarrollando y la planta son con una belleza mira están muy saludable la plantita y después esto si no lo tumban pues es que no pasa pero la otra ya ya va para la caja mira aquí también mira 8 ya está cargadito ya no sé si no sé si vayan a tumbar todo esto a fresas o lo van a dejar así pero casi por lo regular pues en todos los ranchos este tumban las flores pero aquí desconozco cómo trabajan en este rancho pero este se ve que se ve que pues la fresa pues está buena bueno esta si se quisiera desarrollar esta esta que tenemos aquí pues ya va a estar buena este también mira miren este ya está excelente pero pues este lado es donde hay más planta que tiene más fresa mira por por ejemplo esta que está aquí me voy a pasar aquí para que lo alcance a mirar bien esta que está aquí son son una belleza miren y pues la verdad no sé si se la vayan a dejar o lo van a tumbar pero casi por lo regular pues yo yo creo que esto lo van a dejar seguimos grabando aquí este lado para que vean raza seguimos aquí y venimos aquí pues casi por lo regular la fresa está muy bonita ya miren aquí tenemos la otra aquí tenemos otra pues este lado si está bonita la fresa aquí creo que aquí sí va a estar buena la bruta tan bonita como esta que está aquí como esta planta está excelente esta está cargadita ya hay unas que otras fresas ya buena aquí pasamos aquí pasamos aquí veamos que tenemos aquí o si está bonita está bonita la bruta está bonita está bonita también bonita esta planta cuando tan chiquito pero el problema están cuando ya crecen demasiado la planta allá donde uno se moja mucho también si se moja uno bastante y pues los freseros no me dejarán mentir verdad que pues que la fresa pues si se moja uno se moja mucho uno con la plantita pues si tan bonita la planta aquí chulada de planta aquí tenemos la otra tenemos las otras pura belleza raza aquí tenemos esta que está cargadita también aquí tenemos esta otra variedad también ¿vieron? aquí andamos Rancho Spring Ortega France Ortega France Ortega France Ortega France Ortega France ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? raza saludos saludos aquí andamos aquí andamos en Rancho Ortega Berry France aquí andamos chambiando raza saludos saludos aquí andamos el Rancho Ortega France andamos aquí por la vía el tren del carro allá tengo mis chalanes trabajando mira ya los mandé que levantaran pipa saludos mi gente saludos mi gente aquí andamos haciendo vlog 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 de Rancho Ortega saludos para todos los freseros que trabajan en Rancho Ortega France aquí estamos raza saludos bendiciones todos los freseros que trabajan en Rancho Ortega France aquí estamos saludos saludos y aquí estamos bro saludos y bendiciones aquí estamos aquí andamos haciendo vlog saludos así así yo creo que ya nos vienen a decir saludos para todos los freseros que trabajan en Ortega France que anda que anda mi raza que anda mi raza que anda mi raza saludando 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 Saludando, saludando Saludando Vaya Solo Salud Salud San Salud 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 Salud